Las estrellas brillan con luz propia, y pocos son los elegidos para aportar un estilo único, inconfundible, inigualable. Algunos dicen que solo somos una copia, si los perros están ladrando, es porque vamos avanzando, porque aún no se percatan que aquí tenemos al más perrón de los talentos, al más perrón de los talentos, al más de la cumbia, José Juan Hernández. Y voy con mis amigos, a los dedos. El Pernández, sinónimo de éxitos, creador de todo un estilo tropical, le pese a quien le pese. ¡Bailando de calón, la regla cambiada, menea, menea, la pruebita mala! ¡Y muchos éxitos más! ¡Ahora concéntrate en este concepto! ¡Master cumbia! Más de la cumbia, difícil de igualar, porque solo ellos poseen el verdadero sonido de la cumbia. Más 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 de la cumbia. Día a día, su supremacía musical va adueñándose en el territorio mexicano, conquistando al público donde se presenta. Su bandera es el sabor. Las palabras empiezan a culminar, porque el show debe de comenzar. Aquí está. Desde el puerto de Veracruz, Veracruz, México. Veracruz, Veracruz, México. José Juan Hernández presenta. El concepto cumbia. Más de la cumbia. Más de la cumbia. Más de la cumbia. Más de la cumbia. A gozar mi gente. Más de la cumbia. Más de la cumbia. Más de la cumbia. Más peor. Más de la cumbia. ¡Gracias! 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 Baila, ay! Es un gran señor Cuando baila lo hace de jalaíto El mulatto si que baila ese rezo Cuando baila lo hace de jalaíto El mulatto si que baila esa razón AHORA! El mulatto baila lo, balea lo, balea lo, bad Everybody vamos a�ar el mulatto baila lo, gala y todo la mano El mulatto se que baila esa razón Baila lo, balea lo, jala y todo la mano Bailando, bailando, jalaíto, el mulato baila el trote, jalaíto mamá, el mulato sí que baila sabrosón. Bailando, bailando, jalaíto, el mulato bailando. Y pasito Envía Desajito ¡Fuego! 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 ¡Dímelo! ¡Fuego! Porque en el día, si no querías subir, tu vas a subir. Tú, tú, tú. Estás centrando a la dimensión. ¡Cérdamo, suéronos! El mulato bailando, 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 jalaíto na' más El mulato bailando, bailando, jalaíto na' más El mulato sí que baila sabroso El mulato bailando, 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 jalaíto na' más El mulato bailando, bailando, jalaíto na' más El mulato sí que baila sabroso Buenas noches, gente de Tocla, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos, eso, a su fiesta, a su baile, buenas noches